¡No pertenezco a este lugar! ¡Soy el corgi de la reina! ¡Fui un regalo del príncipe Philip para la reina! ¡Nunca fui el cachorro mejor portado del reino! ¡Pero siempre fui el favorito de la reina! ¡Oh, Rex! ¡Qué esponjosa pancita! ¡Terribles mutales! ¡Oh, sí! ¡Soy tan popular que Su Majestad puso mi cara en una taza! En celulares, llaveros, bolígrafos, porras, paraguas, cepillos de baño... ¡Impresionante! Si de verdad eres quien dices ser, ¿cómo acabaste aquí? ¡Tuve que escapar! Oye, estás de suerte. A la mayoría de nosotros nos gusta vivir aquí. ¡No acabará! Oye, prepárate para... Corgi, un perro real. Próximamente.